Che, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero ya lo hemos resuelto. Ahí está. Resolvido. Resolvido también. Haremos bien. Resolvido también. Qué placer recibirte, querido Adrián Lackerman. Buenas, ¿cómo andan? Qué lindo fondo, ¿eh? ¿Cómo andas? Hola, mi rey. Qué bien que anduvimos la última vez, ¿eh? La verdad que sí. Y como lo prometido es deuda, dijiste que si lo veía tanta gente ibas a hacer la parte 2. Es verdad. Lo vio tanta gente ibas a hacer la parte 2. Así es. Es el humor de Damián Cifrón. Sí, señor. La segunda parte. La segunda parte. Sí, había dicho, tiré un número así para hinchar los huevos y se superó ampliamente. Qué lindo la gente que le gusta lo que estamos haciendo, ¿no? Se superó ampliamente. Tengo muchas ganas de la de hoy porque conozco mucho menos de esta parte de su obra que de la que ya repasamos. Así que espero aprender. Bien. Damián Cifrón vimos nosotros. El fondo del mar, 2003. Y 2002 a 2004, los simuladores. Sí. Que esta semana, de hecho, se supo. Se dio a hablar Peretti diciendo que no se iba a hacer por cuestiones de presupuesto, de plata. Y salió Cifrón también a decir que habla poquito. Ah, no le escuché eso. Y contestó una nota en donde dice que hay un tema con Paramount, que son los que tienen la propiedad. El contrato está firmado, pero esto me enteré por mi podcast favorito de cine argentino llamado Sucesos Argentinos, que dice que Paramount está por comprar otra plataforma, se van a funcionar, entonces no saben. Están con temas de... Pero no se está filmando y no va a salir en el 24 como nos habían prometido. No, no, nos han mentido. Hemos sido engañados. Dicho esto, terminamos con los simuladores, 2004. Año 2000... Esta sería la primera etapa, etapa experimental de Damián Cifrón. Lo primero que vemos, lo que él prueba en el cine, una película de género, y en la tele, la parodia, el supergénero este que son los simuladores, ¿no? Que es una especie de policial, comedia, espectacular. Termina esta etapa y comienza la segunda etapa de Damián Cifrón, que es la etapa Buddy Movie. Ajá. Buddy Cup. ¿Qué sería? Buddy Movie es una película que tiene dos amigos que van teniendo, se conocen en el transcurso de la película y van generando un vínculo de amistad. Ok. Con un fin, por ejemplo, resolver un misterio, un crimen. Perfecto. Exactamente. Y tenemos ahora la película Tiempo de Valientes, que tiene esta escena que es tan espectacular. Por favor, qué alegría ver esto. Qué rica esta pelota. ¿Puedo subir un volumen? La compré. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Fui al dentista la tarde? Ay, ¿qué tal? Bien. Bueno, más o menos, me tengo que hacer un tratamiento de conducta. Uh. ¿Después qué más? Leí los clasificados. La empresa donde trabajaba mi mujer cerró. Ella es contadora. ¿Pasa algo, Díaz? No. No. Llamó Tati a la tarde que el juez no puede venir a limpiar. Seguro que no pasa nada, te veo angustiado. No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? ¿Qué te engaña, viejo? ¿Cómo que me engaña? ¿Qué decís? ¿Lo estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando. ¿Qué hace este tipo? ¿Te estás engañando, sí o no? Qué buena. Wow, 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 wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco? Contéstame lo que te pregunto. Díaz, baja esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, baja ya esa pistola. Contéstame, sí o no. Díaz, baja. ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando? ¡Sí! ¡Me estás engañando! ¡Es verdad! ¡Pero yo te amo! Bien. Maravillosa. Tiempo de Valientes es una película que trata de un psicólogo que es Diego Peretti. Para las personas que no han visto esta película, la pueden ver. No está en ninguna plataforma en este momento. ¿Ah, no? No, creo que no. Estuvo hasta hace un poquito en Netflix, pero ahora ya no está. La pueden, se puede conseguir. De alguna manera, la historia de un policía y un psicólogo. ¿Qué pasa con Cifrón con los chistes, no? ¿Qué es esta escena? Esta escena tiene un crecimiento que te va llevando con una tensión muy fuerte, muy, muy fuerte, hasta ese remate final que es el chiste. Y es como la construcción de todo el tiempo de la lógica de Cifrón. Claro. Y cuando uno la ve por primera vez, ahora que ya uno conoce la escena, a medida que él la mira, sabe que él está sospechando de algo que nosotros la primera vez no, porque no sabemos hacia dónde va. Exactamente. Pero aparte, ¿viste que el humor tiene esta cosa que tiene que tener siempre sorpresa? Esto lo venimos hablando con Pedro, con Saborido. El humor siempre tiene que tener sorpresa, ¿viste? Eso es un clásico. Pero ¿qué pasa cuando uno vuelve a ver algo tantas veces? Claro. Y le gusta. O sea, lo que uno ahí ya empieza a saber lo que viene, se ríe de otras cosas, pero sin la primera sorpresa no hay humor. Claro, claro, claro. Es como un rejunte. O sea, sin esa primera, en algún momento tuvo que haber sorpresa. Totalmente. Eso es lo interesante que tiene el humor. Y otra cosa que pasa acá es que Cifrón hace chistes para contar cosas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No lo hace porque sí. No son gags sueltos. Acá claramente está mostrando que Díaz es un policía bueno. Está deprimido, pero descubre algo. Y también esto hace que el vínculo entre esos dos modifique totalmente la escena. O sea, es como... Esto genera la complicidad. Claro, acá es el cambio de... Es lo que se suele decir como plot point donde cambia el rumbo, no sé exactamente esto de la película, pero sí como cambia el rumbo... Del vínculo entre ellos. Totalmente. La película continúa y lo que hace es que una película del cine argentino, que de hecho hay dos, que tienen dos escenas inolvidables, como esta que viene a continuación de El Tiempo de Valientes. Nada, Díaz, nada. Por favor. No lo puedo creer. Que me parece que descubrí lo del huevo y la gallina. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y qué vino primero? El huevo. ¿Y dónde sale el huevo? ¿Y qué sé yo de dónde sale Díaz, pero es un huevo? De cualquier lado. De abajo de una roca, del mar, de otro huevo. No importa. Que aparezca en el mundo un huevo es creíble. O la que aparezca una gallina ya adulta, así, de la nada. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? ¿No te das cuenta? Es tarantinesco el diálogo este. Sí. Puede ser. Puede ser. Es obvio, Díaz. Pensá lo que te digo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? No, no me doy cuenta. ¿Y qué? Epa. Me estaba durando hace dos horas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Yo no nací en cuna de oro, viejo. Perdoná, Díaz. Es una pavada. No quise ofenderte. No seas malo. Yo no soy malo, Díaz. Por favor, vamos, ánimo, hombre. ¿Ya fumaron? Sí. ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Bueno, vos te ponés como un niño triste y yo trato de ponerte contento. Además, no es el feliz cumpleaños. Es el payaso Plim Plim. No lo puedo creer. ¿Qué bien es eso? Es tremendo. ¿Qué? Pará, pará, me lo puedo... A ver, cantá el feliz cumpleaños, Díaz. Que lo cumpla feliz Se pinchó la nariz Y con un alfredito Hizo fuerte Ah, que está. Es exactamente la misma canción. Tiene la misma melodía. No me haces nada de esto. Es espectacular. Y es inolvidable. Es inolvidable. Es de las grandes escenas del cine argentino que no nos olvidamos más. Totalmente. Y de hecho, seguramente, hay personas que no vieron la película pero vieron la escena. Absolutamente. Y también esto parece algo arbitrario y es lo más raro pero no. Esta historia es un policía que en medio de un operativo estando medio depre porque la mujer se fue con otro fuma porro. Sí. Mientras maneja y mientras está haciendo a una misión y pasa los semáforos en rojo y es un desastre. Sí. La mirada de Cifrón sobre la policía todo el tiempo es una burla total. En los simuladores también está. En los simuladores está. En Tiempo de Valientes también. También está y lo vamos a ver a continuación en Hermanos Cíceres que es como el momento más burlarse de la policía. Acá esta película tiene bocha de chistes sobre los desastres de la policía que es exactamente eso. Última escena de Tiempo de Valientes que me parece que cabe destacar el nivel de actuación que tienen Diego Peretti. Luis Luque. Luis Luque. En este caso Oscar Ferriño. Oscar Ferriño era el malo y en este caso está Gabriel Escovich que es la esposa de Peretti que es increíble. ¿Quién sos? Apúntale a Eliana, por favor. ¿Cómo quién soy? Decime la verdad. ¿Desde cuándo me engañás? ¿Cómo? ¿Desde cuándo sos espiñá? ¡Todo fue una panchalla! ¡Decime la verdad, por favor! Yo te digo la verdad, Diana. ¿Vos o la que miente? ¿Por eso no me prestabas atención? ¡Nada fue real! ¡Nada fue real! ¡Decime con quién vivo! ¡Por favor! Todo es real. Dejá de llorar, Diana. Por favor. Y dame esa pistola. Gabriel Escovich es una actriz increíble. Lo que hace en esta película es increíble. Es la mamá de Lucas Frisman. ¡No! Sí. ¡Guau! ¡No! Es la mamá de Lucas Frisman. ¡Mirá vos! Es una enorme actriz. Muy, muy, muy impresionante. Esta escena es increíble. Es espectacular. Es muy buena, es muy buena. Bueno, ¿qué pasa? ¿No está en plataformas? ¿Dijiste esta peli? No, no está. Pero es de fácil acceso. Muy fácil acceso. 2005, Tiempo de Valientes. 2006, TNF vuelve a apostar a que Damián Cifron hiciera una nueva serie. Bien. Hermanos y Detectives. Perfecto. Hermanos y Detectives, que esto es lo que quería decir. El humor que tiene Cifron en los simuladores o en el fondo del mar es una construcción de tiempo. Al principio no sabemos ni cómo son los simuladores, pero después nos damos cuenta cómo son. En Tiempo de Valientes, en una escena ya sabemos cómo es Díaz. Es un policía que está deprimido, que es un desastre. Es un psicólogo que tiene guita, vive bien y lee Página 12. Un psicólogo progre, Mantequita y un agente de la CID. De hecho, hay una referencia directa a Arma Mortal. Ese es un badicom. Ese es un badicom clásico. Hermanos y Detectives, al instante, un policía, un cabo que está ascendiendo a la policía y un niño prodigio que es absolutamente un genio, que es Rodrigo Noya y Rodrigo de la Cerna que hace esto espectacular. La diferencia con esto es que lo que hablábamos la vez pasada, que los chistes se van construyendo y los personajes también, acá ya están tan definidos que los chistes salen solos porque ya sabemos cómo son. Acá con esto también es claro lo que va a pasar. Lo que vemos nos da de una la sensación de que podemos esperar o podemos saber lo que va a responder los personajes y eso nos genera una empatía y cercanía y posibilidad de saber cómo pueden ser sus chistes. Hermanos y Detectives pasa lo mismo. En el primer capítulo ya vemos esto que nos damos cuenta cómo son los personajes. Vamos a encontrar una familia adoptiva, un orfanato, algo, pero vos no te podés quedar a vivir conmigo para siempre, ¿entendés? ¿Por qué no? Bueno, por ejemplo, está el tema del dinero, ¿no? Yo tengo dinero como para mí solo, no tengo para dos personas. ¿Cuánto ganas por mes? No se pregunta eso. Perdón. 890 pesos. ¿Bruto o neto? Neto. ¿Cuánto pagás de alquilar? 320 pesos. ¿Gasto fijo? No me acordaba. 90 pesos por mes, pero a veces un poquito más. Te quedan 480 dividido 30 quedan 16 pesos por día. Si vos te quedás con el 75% y yo con el 25, vos vivirías con 12 pesos y yo con 4. Yo puedo vivir con 4 pesos. Bueno. Increíble. Es precioso. Increíble. No recordaba esto. Es muy precioso. Y acá pasa algo que también es muy lindo que es lo que sucede acá. Al principio, los dos están en su pico de actuación. Rodrigo Nozio está increíble. Todo lo que hace es espectacular. la serie Hermanos y Detectives fue vendida y hecha nuevamente con otros actores. En España, Rusia, Turquía, Chile, México, Italia. Y Rodrigo Nozio hizo en todas las... No en todas, pero en varias hizo... ¿Ah, sí? Sí, en España, por ejemplo, se fue a España a hacer Hermanos y Detectives. Guau. Sí, de hecho hay un video que circula por YouTube en donde él está haciendo con otro... Otro de la Serna. Otro de la Serna. Y en un momento va de visita como a hacer un papel de extra. Oski Guzmán, que es cosa, y lo sorprende en cámara y se emociona. Hay un video que es muy lindo. Ok, no lo vi. Pero sí, Rodrigo Nozio fue a hacerlo a otros países. Excelente. Es increíble. Es increíble. En el capítulo 2 ya empezamos a ver en principio cómo es la policía y reírnos de la policía y también empieza a suceder algo que es que el personaje de Lorenzo, que es el personaje de Rodrigo de la Serna, tiene características muy particulares. Está medio como desniñizado. A ver si lo explico claramente. El niño está hecho un adulto. Desinfantilizado. Desinfantilizado. ¿Pero por qué? Esto es lo que sucede. Cuando vemos a un animal que nos hace reír, cuando vemos a un animal que nos causa gracia a un meme de un mono, es porque tiene conductas humanas. Entonces está desanimalizado. Con los niños pasa lo mismo. Un niño está en una mesa y dice un nombre raro o hace una pregunta digamos lúcida. Sí, dice ¿cómo está Hermes Biner hoy? ¿No? Uy, dijo Hermes Biner un niño, es extraño. Total. ¿No? Entonces cuando dice algo que se parece a un adulto. Claro. Como los videos que nos mandan de niños gritando petovelo. Exactamente. Bueno, eso es lo que pasa acá con Rodrigo Oroya y es lo que genera la gracia total. Es un niño superdotado que nos hace reír porque está desinfantilizado. Claro. Vamos a ver en el episodio 2 llega Lorenzo a la casa con un montón de libros que no saben cómo meterlos en la casa y tiene una teoría para acomodarlos todos. Veamos. El departamento tiene aproximadamente 118 millones 250 mil centímetros cúbicos. Cada libro ocupa un promedio de 750 centímetros cúbicos. Hay más o menos 1.200 libros que eso equivale a 900 mil centímetros cúbicos y eso deja 117 millones 350 mil centímetros cúbicos libres. Lorenzo, seguí midiendo los departamentos en centímetros cúbicos. Que le faltaba a sus sacos es el mismo que estaba en la casa de Atalef. ¿De quién? Sí yo, señor. A mí esta ropa me la dieron en el vestuario. Yo soy un extra. Me voy a hacer un bono en la novena de la artes. Hago de guardaespaldas. Pará, negro. Cortá. Cortáme un cachito. Cortáme un cachito. ¿Qué pendejo eres? ¿Qué son esas cámaras, Bianchini? Averiguame los antecedentes del tipo este, por favor. Yo sí lo digo, señor. Bien, trabajé. El profesor de la aventura es chiquitita y me estaba alegre. Bien. Sí, estaba joven pero ya era Rodrigo de la Serna. Ya era, había sido Alberto Granados de Dario de Motocicleta. Ya había sucedido. Ah, ¿sí? Sí, ya era. Ok, ok, ok. Ya era Rodrigo de la Serna top, top, top. Qué buena. Les recomiendo mucho que vean la nota que hicieron acá con Rodrigo de la Serna. Espectacular. Muy buena. Muy buena. De hecho, tiene un comentario sobre el cifrón muy lindo sobre lo detallista que... Sí, sí, sí. Está muy bueno eso. Bien. Esto que decíamos también en esta serie Cifrón se dedicó a hacer un nivel de asociaciones, referencias y parodias y homenajes al cine como en ningún otro o sea, niveles ya furiosos. O sea, tremendos. Si bien es todo un bodycap, cada cosa tiene un film noir, tiene una de Bruce Lee, tiene todo. Lo va haciendo todo. En este mismo episodio pasa algo que donde vamos a poder ver. Si Cifrón fuera un simulador, diría que es Santos. Sí, claro. Bueno, y si Rodrigo de la Noya es... Estoy medio trabado. Rodrigo de la Noya es un simulador también. Sí. Es Santos. Entonces, es Cifrón. Veamos esto. Policía. Operativo policía. No, es que sigue, es que sigue. Ponga la mano contra la paleta. Ahí está. Muy bien, Lorenzo. Muy bien. Felicitaciones. ¿Va a Dios? No, no. Miguel Amuro. En honor a mi hermano Franco Montero, no los voy a aceptar. Así que los voy a donar al municipio para que cierren en juego las plazas de los barrios más humildes. ¡Bravo! 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 El miso a ver lo mal que está que tanto los padres como los productores de estos programas lucren con la exposición de sus hijos. El mensaje es exitista, competitivo y encima los tratan como animalitos. ¡Qué sorpresa para todos! Este pequeño niño le dio la lección a los adultos. Le felicito, Lorenzo, realmente, tu generosidad a mí me conmueve. Y a mí su actitud me parece una garcha total. ¡Bien! ¡Qué guachinel, boludo! ¿Viste? Está muy guachinel. ¡Tremendo! Está muy guachinel. Está buenísimo esto. Y aparte, como la forma de hablar lo que está diciendo es muy de Santos. Sí, obvio. Es esa cosa, es la bajada del discurso. La forma en la que usted se refiere a este país me genera náuseas. Sí, sí, sí. Esto me parece, aparte es lindo esto también, tiene algo de guión muy lindo. Esta gloriosa nación que produce náuseas. Lo de gancho total es algo que se lo escucha decir a su hermano antes y lo repite. Es algo muy de los guiones, muy lindo, de guión tipo de Billy Wilder tomar el coso de un lado y el ocho lo pasamos, Teo, y vamos al nueve directamente que vamos a ver también esto que sucede que está la dupla es de los monteros, digamos, los hermanos, pero está la pata del personaje gracioso que siempre mete la pata que es Oski Guzmán que es Mansilla que es espectacular y sucede esto. Veamos. Uy, mirá, mirá cómo me miró esa mina. ¿Cuál? Esa. Está en el prototipo. ¿Eso no es el hermano de Laura? ¿Cuál? Dice que está con los auriculares amarillos. No, nada que ver. ¿Ah? No, no, ni un poco. ¿Qué onda ese salame? En mi, mira, nada, nada. Sí, es un hermano de doble fil. Anoche, apunté a un departamento de unos vecinos de mi edad y la madre les preguntaba por qué nunca me invitaban a jugar a la pelota y uno de ellos les contestó que no porque tenía cara de boludo. ¿Y la madre qué les dijo? Que era verdad, pero que no por eso me tenían que discriminar. Terrible. Quedate tranquilo, me dice, vos no tenés cara de boludo para nada. Y vos no sos ningún salame, no importa lo que aparentes. Ahí sale. Es precioso. Es espectacular. Hermoso. Qué lindo que es. ¿Esto está en alguna plataforma? Esto está en Prime Video. Ah, perfecto. Esto está en Prime Video para verlo. Se ve bien, se ve correcto, está muy bien y aparte es espectacular. No dejen de ver esto, les va a ser muy feliz. Aparte, estoy seguro que hay mucha gente que no sabe que existió esto. Claro. Porque lo dejó pasar. Yo creo que no lo volví a ver, lo vi cuando salió, lo vi en televisión, pero no sé si lo volví a ver así me senté a volver a verlo. Es una buena oportunidad. Vemos unos cachitos más de modos directivos que es un poquito más. En un momento aparece una persona del patronato de la infancia que quiere ver cómo está viviendo Lorenzo en su casa. Entonces, para eso hacen toda una... con Marcelita, la moza, que es medio como el vínculo de amor, de relación amorosa con Montero, con De la Serna, que es María Marul, que se hace pasar por la novia de Montero para ver que en la casa la cosa está bien. ¿Viste? Entonces, no sé si lo expliqué bien, pero hacen una pantónima y todo esto es porque están, mientras tanto, están intentando resolver un caso que es de un tipo, un tirador que aparece al mediodía en las calles de Buenos Aires y mata gente. Un tirador de mira, de lejos y va matando. Ese es el caso de este capítulo. Yo diría que más bien es la hora de almorzar, ¿no? Claro, lógico. Sí, sí, es la hora de almorzar. ¿Qué comemos hoy, campeonazo? ¿Eh? A ver, ¿qué comemos hoy, eh? Guarda que viene el cocinero loco, ¿eh? ¿Qué tenemos? A ver, ¿bife o preferís hamburguesa? No, otra vez carne, no. Otra vez carne, Bueno, sí, es verdad, estás comiendo muy seguido carne. Bueno, pasta, hidratos de carbono son buenos, fuchiles. ¿Qué querés? No, mejor pasta, no. Me comprometés con la señora, ¿no? ¿No querés carne, no querés pasta? Lorenzo, ponete de... Elvira, ¿no quiere ver mi jirafita? Sí, querida, ¿cómo no? Muy bonita, la trajeron. Ay, qué linda, eh. Ay, qué linda. Y la deje ahí, ¿ahora? Hola, mi amor. ¿Qué tal? Ay, impresionante la cola que había en el supermercado, no se puede creer. Hola, Lorenzo. Hola, Marcelita, ¿qué haces acá? No queramos que si me daban franco, venía a jugar al carrera de mente después de almorzar. Mirá, traje para hacer una ensaladita de atún. No, pescado no. Lorenzo, una vez por semana tenemos que comer pescado, no vamos a discutir eso. No sabía que estaba en pareja, señor Montero. Hay algo de lo que empieza a pasar, que lo vamos a ver mejor en este, unos de los videos después, que es que es un adulto. ¿Quién? Lorito. Lorito. Claro. ¿Cómo le va a decir Lorito a Lorenzo? Claro, claro. Eso es espectacular. También actúa María Malú, creo, entiendo yo, hasta donde sé, es la pareja de Cifron. Lo sé por vos. Y es una actriz espectacular, está haciendo una obra de teatro que se llama Lo que el Río hace, que la rompe toda. Así que eso. Vamos a ver ahora otro de los mejores personajes que tiene esta serie, que es el ya fallecido, Carlos Moreno. Carlos Moreno era el don Lucero de Cebocitas. Sí. Y acá hace de Serrano, que es... Que es el jefe. Es el subcomisario, que es, aparte es un actor espectacular, maestro de teatro. Bueno, también es el padre del director de cine, Rodrigo Moreno, el de los delincuentes. Ok. Bueno, veamos esta escena, por favor. ¿Cómo anda la vida, Monterito? Ahí anda. Che, va a haber que hacerlo debutar a este pibe, ¿eh? Vamos a la chaucha, Monterito. ¿Su comisario? Es un chico. Es un chico, pero pronto le van a salir pendejos. Le va a cambiar la jeta. ¿Y qué va a pasar? El tío Serrano lo va a llevar a conocer a las mejores putas de la capital. Y de paso lo llevamos a mi hijo también, a ver si se aviva la puta madre. Tengo todas las enfermeras que van de vuelta, me parece una barbaridad, de lo que está diciendo. Con todo respeto, señor. Además, yo me ocupo de la educación sexual de mi hijo. Cuando tengo un hijo, ahora me ocupo de la de mi hermano. Relajate, Montero. Permiso. ¿Cómo va? ¿Quién? Perdón. ¿Tenés un minutito para que hablemos? Adelante. Permiso. ¿Cómo anda, Marcelita, la niña bonita? ¿Sigue enojadita? ¿Sí? Lorenzo, no le hagas caso, es una bestia el tipo. Dejá. Sí, 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 es una bestia. Bueno, hay que rastrear entonces a coleccionistas de armas, museos, hay que chequear casas de remates. Una pistola Mauser 1906 no puede ser algo tan común. No es obligatorio tener registros de armas tan antiguas. Yo debuté el año pasado. Nada, lo digo para que Lorenzo sepa que no hay urgencia. Bueno, está bien. Yo uno o dos años más aguanto. ¡Qué genial! ¡Qué buena escena! ¡Qué genial! Y qué bruto su comisario, Carlos Moreno, es un actor increíble. Excelente. Él tiene en cifrón unas elecciones de jefes de policía que son todas buenas. Todos los que eligió siempre. En Tiempo de Valentes está también fallecido, creo que es Martín Argemián, que es uno de los actores de la Siena, un actor espectacular que la rompe toda. Acá Carlos Moreno está increíble. Ahora no me voy a acordar, pero hay varios policías que son muy, muy jefes de policía, que son muy buenos, muy buenas elecciones. Y aparte la brutalidad de la cana, ¿viste? Todo eso. Sí, sí. Nos vamos despidiendo de Hermanos y Detectives con esta parte que para mí es la que más nos causa gracia. Es el chino de un cuento chino, dicen acá en el chat. Exactamente, sí, exactamente. Juan, ah, tiene un nombre, ya me voy a acordar. Dice el chat. Veamos esta parte que es muy linda. ¿Estás bien, Lorenzo? Sí. Va a una fiesta de disfraces. Me falta araña. Lorenzo. No, eso no lleva araña. Sí que lleva araña. Marcelita, elegí vos porque para mí esto es muy humillante. A mí ese me gusta. Antes que ir a ese baile prefiría ir a la cárcel. Guau, guau. O sea, esto directamente es decadente. ¿Y Detón? Qué genial. Qué bueno él, ¿eh? Qué bueno él. Es brillante. Pero ¿sabés qué es lo más lindo de esto? Que no es un nene quien se disfraza. Él ahí, lo gracioso de todo esto. Él no quiere disfrazarse, está incómodo, claro. Es un adulto en el cuerpo de un niño. Claro, claro. Esto es decadente. Es al revés. Claro. Nos causa gracia que esté infantilizado. Total. Porque ya sabemos que el personaje es inteligente. Eso es un buen chiste. El estatus es que él es un adulto. No lo ves divertirse en un cotidiano. Es cuando se vuelve niño. Excelente. No es buenísimo eso. Excelente. A mí me encanta esto. Y vamos, la nueve la dejamos y nos vamos a la última del episodio 10, episodio final. Una de las cosas más emocionantes que vi en mi vida que es esta película. Esta serie, el último capítulo que es muy emocionante. Y tiene esto que tiene Cifrón también que es emocionante. Puede ser, te podés llorar, todo, pero no tiene golpe bajo. Y hasta lo analiza claramente. ¿Podemos pasar directamente al 14? Por favor, gracias. Es para leer en la sala de embarque. Bueno, mejor, Lorenzo, además que te dejes muchas cosas así venís pronto a visitarnos. En realidad, por ahí es mejor que se lleve todo, tal vez no nos volvamos a ver, uno con el tiempo se va distanciando. No seas hijo de pobo. Bueno, es un chiste, che. Yo también estoy nervioso. Tomá, capitán, acá tiene su pasaporte. El pantalón de cordero y lo dejo porque me queda chico. Ah, Lorenzo, mirá, te pongo acá en el bolsillito de esta campera los chicles por si se te tapan los oídos en el despegue, ¿sabés? Gracias, Marcelita. No, de nada. ¿Te puedo decir algo? Sí. Yo nunca tuve una mamá y siempre soñé con tener una, pero nunca pensé que iba a ser tan mona como vos. Lorenzo, procuremos tener una despedida civilizada, sin golpes bajos, por favor. ¿Cómo voy a extrañar esta casa? Nunca fui tan feliz en un lugar como acá. Lorenzo. Qué bueno, ¿no? Muy bueno. ¿Por qué se iba él? No me acuerdo. Él se iba porque conseguía, le vinieron a ofrecer una beca para irse a estudiar afuera, a inventar el mundo y él era una oportunidad muy grande para él y se termina, ese es su último capítulo y se termina la serie. Una toda la temporada de diez capítulos increíbles. Increíbles. Dejé afuera porque ya estaba mucho, es un momento que se convierten en novios el personaje de Marcelita y el de Montero porque él se equivoca, le dice te amo, es muy lindo, pero lo dejo fuera para que sigamos avanzando. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Bueno, esto fue 2006, la temporada terminó, cuatro, ocho años después, Damian Cifrón hace en 2014 la película más taquillera en la historia argentina que es nuestro Love Actually, que son varios y ¿viste realmente amor? Sí, sí. Bueno, es eso, con los mejores nuestros. Total, total. Exactamente eso, la volví a ver hace poco, está en este momento en los cines, está buenísimo ver, es un muy buen plan y de ver ratos salvajes en el cine. ¿Está en este momento? Sí, está en tipo Hoyt, Cinemark, toda esa movida, porque se cumplen diez años de ese peliculón. La película, bueno, en Timbo de Valientes y Hermanos y Textiles termina la época Body Cup, parodias y género y lo voy a decir, creo que empieza Damian Cifrón con el tema del prestigio directamente, que empieza, bueno, película que va directo al Oscar y relatos salvajes y hablar en serio y otras formas y las cámaras A la Champions League. Y la luz se ve más bien, las películas se ve más bien. Sí, claro. Están en el grupo del City. Claro, claro, claro. Está ahí. Y vamos a ver un cachito, lo más reconoce, también acá parece que los chistes son construcciones. Construcción, construcción, construcción. ¿Alguien más conoce a Pasternak? Chiste, es un chiste. O empieza a pasar cosas terribles con el chiste. Daniel, ¿no? Daniel Pasternak. Empiezan a pasar cosas terribles en el episodio de Oscar Martínez hasta que en un momento Oscar Martínez dice listo, yo no quiero laburar, no quiero ayudar más. Se van todos a la mierda. Gabriel, Gabriel Pasternak. Gabriel Pasternak. Y se van todos a... Y hace un chiste cuando Oscar Martínez decide no poner más plata y no salvar al hijo. Es como construcciones que de a poquito se va aprendiendo la cosa, pasan cosas terribles y descansa con un chiste. Recordámelo, ¿no termina salvando al hijo el hijo bancana? El hijo termina... Lo termina salvando al hijo y aparece el chabón que había... El padre de la víctima asesinando al jardinero, al casero que hace Germán da Silva. Ok. Que se pone en el lugar del hijo para... Ah, cierto, cierto, cierto. Podemos spoilear porque ya la vio tanta gente que... Sí, sí, sí. Pasaron 10 años la película más vista. Bueno, son todos así, son todos esas. De los más recordados de eso, ¿cuál te acordás de Relatos Salvajes? Fílmame esto, Néstor, creo que es la... Como frase... Sin duda. Es la más recordada. El personaje creo que fue Bombita. Exactamente. El personaje más viral. Recuerdo mucho al Desbaraglia. Sí. que cuando le caga el vidrio. Es muy lindo. Vos sabés que la volví a ver la película... Va increciendo, ¿no? Va increciendo. Sí, sí. A mí me había gustado menos que me gustó más ahora que esa vez. Es más incómoda. Es una película que te pone a veces en el lugar del malo y a veces en el lugar del bueno. Te va alternando. Eso es bastante interesante. ¿Cuántos relatos eran? Era el primero de Pasternak. Pasternak. Estaba, el de Esbaraglia. Juli Silber. Ese es el del intendente. Juli Silber con... Rita Cortese. Esbaraglia. Oscar Martínez. Oscar Martínez, no. Antes era Darín. Oscar Martínez y el casamiento. ¿Nos estamos olvidando de alguna? Sí, sí. ¿Bombita ya dijiste? Sí. ¿Estamos? Estamos, estamos, estamos. ¿Sí? Sí, por ahí anda. Estamos bien. Sí, creo que sí. El chat nos lo va a decir en un segundo. Sí, sí, sí. Bueno, la vi hace poquito y está muy bien. Quiero mostrarles un chiste que me pareció espectacular de, para mí, el peor capítulo de esa película que es el de Bombita de Harín. Es el que menos me gusta. Sí. Pero tiene un chiste muy bueno. A ver. Es para leer en la sala de embarque. Bueno, mejor, Lore. No, esto. Seguridad, cabina 7. Llamás a seguridad. Qué bien. Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente, tenés que llamar a seguridad. ¿Llamás a seguridad? Hola, ya. ¿Quién sabe qué? Llamás a seguridad. ¡Llamás a seguridad! ¡Llamás a seguridad ahora! ¡Déjame! ¡Déjame! Ven acá, por favor. Es buenísimo Ese actor es Luis Maceo Fallecido también Muy muy bueno Me encanta ese chiste Me parece buenísimo Es como una cosa Viste Tensión Full El chabón entró Que se yo Rompió todo Venía re caliente Lo del auto No te violaron Le dice el abogado Es buenísimo Es muy salvaje la película En ese sentido Como todos dicen las cosas Que quieren decir Piensan No tienen Esa es Creo que es la particularidad Me gusta mucho ese chiste Me salté lo otro Hice un quilombo O hice un quilombo No Antes del final Quiero mostrar una cosa Que es que Lo que yo conté antes Que era Que en el capítulo De los hermanos De los detectivos Hice un quilombo Hay un tirador Viste que conté Que hay un tirador Esto fue dos mil y pico Que fue Dos mil seis Había habido un tirador Eso vas a decir No, no solo que había habido un tirador Sino que La película Misántropo Que es la película Que hizo el año pasado Estrenó Cifrón Que allá le pusieron Tukache Killer Algo así Y acá se llama Misántropo Trata sobre Los tiradores Un tirador Que aparece En Estados Unidos En No sé si Seattle Una cosa así Disparando A todos lados A todos lados De eso trata la película Y la película Es una película Es un tratado Sobre la aportación de armas Sobre la locura Que tiene Estados Unidos Con las armas El tuvo Se enfrentó No hizo una película yanqui Hizo la mirada De un latino En contra de La política yanqui De toda esa movida Es muy buena la película Y la película tiene Yo capté Un solo chiste Que me gustaría que Es un segundo No sé si lo agarramos Antes del último video Vemos un solo chiste De Misántropo A ver si se entiende Están viendo En televisión Puedo pedir ese video Es mucho quilombo Si se puede Ahora Le explico un segundo Que es Están tratando De descubrir Donde está ese chabón Uno de los policías Tiene en su teléfono Data Le va llegando data Sobre el asesino Mientras tanto El asesino Está hablando por teléfono Con la televisión Y le está llegando data Y sucede esto El asesino Prepaid AT&T line and dialed star 67 to hide his number Ok That works How do I know you're not just some kid with a voice distortion app jerking off on a swastika flag An HDM? An Ingram Mac 10? Those are not kids toys You can mock me from your ivory castle, but your time is coming too, my friend Phone was bought at Walmart in Montgomery County 25 minutes ago Shaking in my shoes. You know, I hope you're dumb enough to come after me I think you'll find my castle is pretty well secured Your daughter's college room isn't paid in cash, no credit card info 300 million Americans, 400 million guns I'm sure someone out there would love to lend a hand That's enough to get you in jail Worst fucking idea, AD You know they'll find you, right? Only a matter of time Not sure about that After crimes in this country never get solved Your tax dollars go to defense contractors Drones, missiles, nukes But those can't protect you from us So you don't like our military? My sister is very cold I'm sorry Es increíble ese chiste, me encanta a mí Rompe todo, pero aparte rompe todo no porque sí, es porque la vida sigue Total La vida continúa, la gente está viviendo mientras hay un chabón, mientras nosotros estamos metidos acá Tratando de eso, es un chiste increíble y que tiene un porqué y un funcionamiento Y aparte es de cuatro, como hacía el principio en los simuladores Te muestra un llamado, otro llamado de verdad, otro llamado de verdad, rompe Claro Nos queda el último, que es el final lo más conocido de Real de los salvajes Esta es toda la obra, vimos solamente la parte de la chiste de Damián Cifrón Antes de eso ¿Verdad Cifrón esto, che? No creo No lo veo Ojalá que sí, pero no lo veo Veo que está viendo todo Ya lo hice, podría decir Ya está, no me rompas ¿Qué me vas a contar? Claro Aparte, la verdad, hay mucho video De Cifrón, de los simuladores No del humor de Cifrón No Este es lo único Del humor de Cifrón hay uno Hay uno solo Hay uno solo Y es nuestro Y es este Y es este Pero bueno, si tal vez lo vea, quién sabe Estaría bueno que lo vea y que un día venga acá Tenemos que hacer un change.org para que venga Damián Cifrón a Gelatina Sí, re Bien Dicho esto, antes de ver el último video, Pepe Quiero decirte una cosa ¿Qué me vas a decir? ¿Te puedo decir algo? Que la Asociación Civil Cruz Verde está conformada por un equipo de médicos Y cultivadores profesionales Comprovechados con ofrecerte la mejor atención y acompañamiento Tienen una medicina canábica que es de alta calidad Es muy muy buena Yo consumo en diferentes formatos Me encanta Y nada, tienen como atención y acompañamiento Y también trabajan en el enfoque legal y responsable dentro del marco del Reprocan Ustedes pueden tener el Reprocan para el caso de que alguien quiera autocultivar O directamente con las suscripciones poder tener los remedios Bien Canábicos que nos ofrece Cruz Verde Agarran, entran a arroba Cruz Verde ONG Arroba Cruz Verde ONG Los voy a seguir Adri Por favor, síganlos Que son bárbaros Pregúntenles si tienen dudas de cómo funciona Es una suscripción mensual Y es... La verdad que son bárbaros, son re buena gente Y... Ya los estoy siguiendo Espectacular Ya han sido seguidos Espectacular, me alegro mucho Último, que exactamente es eso Si hay algo del cine argentino Que son frases que nos van quedando Como, por ejemplo, recordemos La puta que vale la pena estar vivo Le llenaron la cocina de humo ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Cómo? Qué sé yo, un garozai Qué sé yo, un garozai Gachi, pachi Gachi, pachi, estos dos pelotudos Exactamente Putos, no faltan, lo que faltan son financistas Sí, señor ¡Guardia! Muy bueno La publicidad del Inca era esa en un momento ¿Sabes de todo eso? Sí Fílmame esto, Néstor Fílmame esto, Néstor Decí la verdad, Ariel Estuvimos toda una semana discutiendo Que si el pastrón caliente sí Que si el pastrón caliente no Definimos que sí lo pagamos Y ahora me lo quiero comer ¿Puede ser, señor? Romina, basta Dejemos que la gente se vaya yendo No es una pavada lo que estás haciendo Para que te des una idea El abogado de mi familia recomendó que te fuera a hacer una denuncia por amenazas No me digas que todo esto es un plan de tu mamá Romina, en serio, cortala Tu mamá es una auténtica wedding planner ¡Basta! ¿Qué te hice? No te hice nada comparado con lo que me estás haciendo vos Hijo Por favor, te pido tranquilízate Por favor ¡Mamadero! ¡Filmame esto, Néstor! ¡Qué buena, boludo! ¡Qué buena que es ella! ¡Néstor! ¡Filmame esto, por favor! ¡Qué buena que es ella, por Dios! ¡Vos también, vení! ¡Filmá, por favor! Yo estoy convencido de que ella es Es superior Ella es de otra cosa Juega a otro nivel Es de las actrices más espectaculares que tiene este país Es tope de gama Tope de gama Tope de gama de todo De actores y actrices Es tope de gama Lo que hace ella es increíble Yo les recomiendo mucho que vean la película La luz incidente De Ariel Rotter ¿La viste? No Por favor Esta tipa es increíble La voy a ver No, no, no Y aparte tipo, mueve un ojo y dice ¡Uy! ¡Flayás! No, es espectacular Juega a otro nivel Es espectacular La podríamos invitar a Erika Rivas también La podríamos invitar Rotisería los encuentran en Instagram Arroba Ruiz Rotisería Están en Ruiz Huidobro Ya lo sigo, Pedro Todos los días de 12 a 12 Podés pedir por pedido ya o en el Instagram Me encontrás el WhatsApp, Adri Ruiz Arroba Ruiz Rotisería Y vamos a cerrar con el patito Que la gente lo pidió Y si la gente lo pide La gente lo tiene Gracias Flor Gracias Teo Gracias Neuen Gracias Adrián Lackerman Está cerrado, ¿verdad? Ah, es cerrado Siempre un placer cruzarte Es un placer Siempre un placer cruzarte al aire también Me alegra que pronto No tengo ni idea con qué seguimos Esto, sí, ya estoy Ah Laburé mucho Necesito un Algo rápido Un bilardo Un chiste de gallegos Vamos con chiste de gallegos Igual nunca me sale Y si hacemos la de La vida de Capuzotto La historia de Capuzotto Perfecto El humor de Capuzotto Listo, ya está Listo, bueno Ya sabes con qué seguimos Ya está Listo Gente Buen fin de semana Para todos, para todas Nosotros nos reencontramos El lunes Que tengan buenas tardes En caso de que eso Sea posible Chao Javi Javi Ella va a defender Con su monoblock La agenda del presidente